En este video vamos a ver al sistema trabajando en modo autónomo, es decir sin la conexión USB. Vamos a encender con la fuente y ahí vemos como tenemos la indicación en display, que así la hemos programado, que está trabajando en modo autónomo y que el LED está apagado, el LED verde, como habíamos dicho en el texto, está apagado. Observen que cuando pulsamos el botón el LED se enciende, la indicación en el display también se corresponde con ese encendido y nos permite trabajar de forma autónoma con un aparato que también puede estar conectado a USB. Jugamos un rato, prendemos y apagamos. Un botón, un LED, el PIC el 18F4550 y ahora vamos a ver en el próximo video como trabaja con la conexión a USB.